La Procuraduría Federal del Consumidor en Zacatecas registra hasta el momento 5 quejas por el aumento en el precio de la tortilla, por dos negocios en Guadalupe, uno en la capital y dos más en el municipio de Jerez. El aumento fue de 1 a 2 pesos y podrían ser acreedores a una multa de 2 mil pesos. Ayer o antier mandamos verificar dos tortillerías en Jerez que descubrimos que está 2 pesos arriba del costo promedio, que es de 14 pesos, ellos están a 16 pesos, no nos pudieron explicar por qué incrementaron el precio de la tortilla. Nosotros tenemos derecho a preguntar y a saber por qué es el incremento, porque es un producto de la canasta básica. Y nos dimos cuenta de que al parecer un grupo de tortilleros tratan de organizarse para incrementar el precio de la tortilla. Eso no lo pueden hacer, está prohibido por la ley. Del Real Muñoz informó además sobre el aumento en productos de las marcas Bimbo, Gamesa, Marinela, Pepsi Cola, Coca-Cola, Sabritas, Lala y otras más. Expuso que se encuentran realizando un estudio para conocer el comportamiento de los precios, ya que no hay motivo para que aumenten el precio debido a que los energéticos no tuvieron un alza. Las empresas argumentaron que el aumento de precios fue a causa del alza en el impuesto a la gasolina, el cual generaría mayores precios en el combustible. No obstante, los energéticos se mantienen estables y no han presentado aumentos. El delegado informó que la Oficina del Consumidor en Zacatecas tendrá facultades específicas para multar a gaseras, gasolineras o negocios que incumplan la Ley Federal de Protección al Consumidor. Aquí mismo en la oficina vamos a tener un área específica para poder sancionar, para poder embargar y para poder hacer procedimiento de carácter económico coactivo. Quizá estemos operando en febrero con todo el personal necesario y si no, pues lo haremos con el personal que tenemos. ¿Cuánto personal se necesitaría para...? Somos ahorita 30, necesitaríamos unos 40, pero le insisto, nosotros estamos dispuestos a ponernos a trabajar los que somos. Con imágenes de Luis Ángel González para Meganoticias Zacatecas, Patricia Sánchez.